grabando esto se va a quedar ya para los restos lo de grabando, venga mira que barrito tenemos aquí, bueno es que como ayer llovió otra vez el otro día pasé, ya estaba más o menos seco había hecho forma pero seco coño, otra vez chorreando chorreando no, pero no es para mis zapatillas que llevo que es un asfalto, bueno vamos a explicar un poquito en que se diferencia una persona normal yo por ejemplo de un pro cuando corre una carrera o una entrada, sobre todo una carrera lógicamente vale, básicamente lo que varía es que yo o cualquiera tenemos un ritmo de trote yo le digo velocidad de crucero que cuando uno empieza es de 10 por hora en trail, en asfalto no, es más alto pero en trail que llevan mochila y todo el rollo más pesado, zapatillas de trail que más pesadas un rozamiento de tierra, todo voy despacio porque es que si no no queda bien hablado entonces nosotros tenemos una velocidad de crucero bajita cuando empezamos 6 por hora, o sea 6 el kilómetro 10 por hora que vamos a hacerlo para que veáis los que empezáis y veáis este vídeo veáis un poquito cuánto es 10 por hora ahora vamos a 7 8, 9 que ahora como es bajada tengo que frenar para no pasar bueno, 9,7 por hora 9,7 9,8 estamos intentando, mira esto es 10 por hora mirad mis pies esto es 10 por hora hazlo que cualquier persona cuando empieza con trail pues va porque llevas tu mochila que además vas cargado porque siempre tienes más sed de la cuenta más hambre de la cuenta tienes que comer más que un pro entonces vamos con más peso al final tu trote es 10 por hora 6 el kilómetro ahora vamos a 10,5 10,5 voy a ir un poco más despacio a ver baja nene, baja 10,4 venga 10,3 10,2 esto es 10 por hora es nada muy lento pues cuando empezamos en el trail vamos así todos eh todos 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 empezamos así porque no podemos con nuestro cuerpo tíos pesamos más eh todo nos duelen los gemelos nos duele todo vamos a 10 por hora así que conseguirás cuando tú lleves ya tiempo con el trail o asfalto lo que sea tú conseguirás que esa natural velocidad de 10 por hora o 6 minutos el kilómetro conseguirás que tu cuerpo natural te salga más a base de kilómetros aquí no hay trucos es que tal métele kilómetro y verás como sale kilómetro y tiradas cabezas un poquito más largas y al final el cuerpo se hace te consigue que tengas más amplitud de zancada lo que yo digo más amplitud de zancada tú en cada zancada das luego tienes más fuerza en el gemelo entonces cuando tú impulsas mira si tú vamos a poner tú cuando das la zancada haces un pequeño impulso con el gemelo hasta el siguiente paso ¿vale? cuando tú eres nuevo lo veréis en mucha gente cuando empieza personas que que veis un poco más mayorcita o gente que empieza que la veis por el asfalto que todos hemos empezado yo el primero aquí nadie se ha escapado todos hemos empezado siendo muy lentitos entonces cuando hemos empezado todos pues asfalto nota que vamos así vamos así sin levantar sin levantar los pies del suelo va así arrastrando ahí así ves así arrastrandico y vamos así pum 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 porque no tenemos fuerza en gemelos y no tenemos fuerza para impulsarnos y que la zancada sea más larga en vez de ser de un metro vamos a poner que no sé de cuánto es pues de 80 centímetros entonces nuestra velocidad claro con cada zancada es menor al final no sale menos velocidad vamos así no podemos más porque no tenemos fuerza en gemelos no tenemos amplitud de zancada tenemos nos falta todo no tenemos pulmones no tenemos corazón nos falta todo nos pasamos algún kilo mucha gente empezamos y a lo mejor empezamos porque queremos bajar algún kilo ¿no? muy muy fácil ¿no? entonces bueno conforme vamos mejorando nuestro gemelo se hace más potente entonces podremos ir dándole más y alargando la zancada conforme nuestro gemelo se hace más potente de entrenar las pesas están muy bien pero no descuides el entrenar en correr las pesas están súper bien pero yo siempre lo digo lo que más te hace avanzar no es las pesas es el correr eso tenerlo claro lo primero el correr y si puedes y ya te has descansado y no te duelen las piernas y puedes un poquito de gimnasio perfecto ¿vale? entonces pues nada alargaremos conforme vamos mejorando alargamos nuestra zancada porque nuestro gemelo nos permite lanzarnos más lejos ¿me entiendes? o sea tú en cada impulso pum tu gemelo te permite ir más lejos entonces iremos más rápido y subiremos a una velocidad de crucero pues ponle de bueno es que eso es progresivo totalmente pero cuando vamos a 11 por hora ya decimos coño que vamos a 11 por hora tío y cuando conseguimos ir a 5 kilómetros que son 12 por hora de norma de corriendo ya decimos que vamos sueltos creo que es una norma bastante fácil vosotros mirar cuando espera me paro porque es que si no no va a quedar bien cuando a ver aquí se ve más o menos cuando empezamos a 10 ¿no? a 10 por hora pues luego 11 por hora luego 12 por hora pues el 12 por hora es una velocidad muy muy habitual que está muy bien muy bien 12 por hora es como fabuloso porque ya no somos ni amateurs ni somos pros lógicamente ¿vale? ahora diré con todo un pro pero no somos ni amateurs ni una cosa ni otra pero va muy bien 12 por hora a 5 el kilómetro cuando veáis que en plano en plano en trail con una pequeña riñonera una pequeña mochila digamos con el con el con el 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 mono de trabajo en trail no en asfalto en asfalto es más sencillo ir a 12 por hora pero en trail mantener los 12 por hora durante 20-30 kilómetros ya no es lo mismo ¿eh? entonces es eso 5 de kilómetro cuando veáis que vais ahí diréis hostia ya vais suelto ya lleváis a lo mejor un par de años corriendo en trail ¿eh? normalmente para mantener en distancia de más de 20 kilómetros más de 20 kilómetros de largo en la tirada por ahí los 5 de kilómetro echarle un par de añicos dedicándole ¿eh? vale más o menos ¿eh? depende de cada persona de todo pero vale bueno pues así va ¿no? entonces conforme vamos mejorando luego yo tengo un cálculo y yo he mejorado un 5% se lo dice a un amigo he mejorado un 5% cada año de entreno más o menos y es bastante aproximado yo el primer año primer año pues vamos a poner que a lo mejor no conseguiría ir ni a 10 por hora mantenido si nos ponemos a hacer 20-30 kilómetros no lo conseguiría seguramente tendría que pasar a andar ¿vale? entonces sería vamos a poner un 10 por hora ¿vale? y ahora me acerco a los 15 por hora ¿vale? 4 kilómetros pero no los puedo mantener todavía no los puedo mantener para mantenerlo tengo que tener un nivel superior ¿vale? ahí estamos en eso metiéndole kilómetros de nivel y tiradas largas y como se dice rango de pulsación es zona 4 ahí cortando con el 5 porque ahí ya cuesta mejorar ¿vale? pero más o menos voy mejorando un 5% cada año si me dedico a entrenar si me dedico a darme una vuelta no pero si yo me dedico a entrenar a meterle kilómetros semanales y hacer la faena hacer el trabajo que toca simplemente ni reventar ni nada simplemente no no saltarse en tren o intentar hacer las cosas bien pues mejorar más o menos un 5% tu velocidad cada año tu velocidad entonces ahora para decir el 5% cuánto es cada año pero bueno tú calcula eso que necesitas yo bueno llevo 5 años y no consigo los 15 por hora todavía estables pero si que 14 por ahí me acerco más o menos 14 por ahí 13,8 13,9 en plano con tirada de 30k con del nivel más o menos estoy intentando coger eso en plano 13,8 13,9 por ahí vale que es pues me parece que son 5,20 algo 4,20 algo el kilómetro creo que es vale bueno pues ahí está donde van los pros a lo que vamos que corre un pro pues un pro te corre a 5 a 4 el kilómetro 15 por hora normal de crucero algo que nosotros no podemos hacer o más claro o a 17 pero quiero decir así como norma como su como su como su gastando poca gasolina me entiendes como en quinta y gastando poca gasolina pues ellos te van a lo mejor a 4 el kilómetro normal 4 el kilómetro en plano sin problema y cuando es bajada pues se meten a 3 o a 2 y pico el kilómetro pero pero que es eso entonces bueno simplemente es comentar eso que vamos mejorando un 5% cada año aproximadamente por lo menos en mi caso y el objetivo cuando diga yo quiero ser élite bueno pues si tenemos alguno suerte algún día yo ya no lo creo de ser élite o ser pro o ser no élite pero ser un poquito crack como diríamos un poquito crack pues tenés que buscar el objetivo correr a 4 el kilómetro que es 15 por hora en plano con tu mochilica o tu riñonera en una tirada de más de 20 kilómetros ¿vale? no digo hacer 5Ks digo una tirada de más de 20 kilómetros con sus subidas sus bajadas y sus cosas pues que que vas con el cuerpo cansado pues ahí tienes que intentar si tú consigues ir a 4 el kilómetro en plano más luego comerte la subida recuperarte comerte la bajada recuperarte hacer más de 20 entre 20 y 30 kilómetros más o menos de distancia manteniendo en plano los 4 podemos decir que empiezas a ser crack crack no vamos a decir que eres Kilian ni Luis Alberto hay felicidad por el mundial a Luis Alberto el super que caña y lo pillé un poquito en el vídeo que decía yo tampoco entreno exactamente como entrenan la gente un poco diferente pero no sé muy bien a qué se refería investigaría ahí a ver si me entero de cómo entrena creo que no entrenaba como decía no hacía mucho gimnasio se dedicaba a hacer multisaltos y cositas así pero no era muy de gimnasio por la manera de hablar que comentaba en la entrevista era como que no era muy específico gimnasio bueno seguimos esto se está alargando pero mucho sin 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 si sin no sin sin y Gracias por ver el video.